El presidente de River Plate, Rodolfo Donofrio, junto al director técnico Marcelo Gallardo presentaron a los cuatro refuerzos para jugar la Copa Libertadores. Los jugadores que se incorporan al plantel son Germán Lux, Ignacio Escoco, Germán Pinola y Enzo Pérez. Prácticamente mi familia y la familia de mi señora somos el 90% todos hincha de River. Pero ahora de vivirlo como jugador creo que pasa más allá de todo. Y bueno, tratar de aprovecharlo, tratar de disfrutarlo, tratar de vivirlo el día a día. No voy a descubrir nada diciendo que muchos jugadores quisieran vestir esta camiseta, estar en un club tan grande. Obviamente tuve el roce acá con la gente de Buenos Aires en estos últimos días. Los hinchas de River más que nada te hacen saber, ya te brindan el cariño de entrada y te hacen saber obviamente que contás con el apoyo de ellos. Son 10 años, son muchos años y la verdad que tengo muchísima ilusión, muchísimas ganas. Estoy muy contento de haber vuelto, de haber vuelto a casa. Y nada, es muy importante jugar en River. Uno se siente muy orgulloso de poder dar este paso, de poder ser parte de este club. Y uno lo que aspira es a tratar de disfrutar cada momento.